La mosca La mosca El gato salió a cantar, vino el perro y lo hizo callar El palo al perro, el perro al gato, el gato al ratón, el ratón a la araña La mosca, la mosca, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando el palo salió a cantar, vino el fuego y lo hizo callar El fuego al palo, el palo al perro, el perro al gato, el gato al ratón, el ratón a la araña La mosca, la mosca, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando el fuego salió a cantar, vino el agua y lo hizo callar El agua al fuego, el palo al palo, el perro al gato al ratón, el ratón a la araña La mosca, la mosca, la mosca, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando el agua salió a cantar, vino el hombre y lo hizo callar La suegra al hombre, el hombre al agua, el agua al fuego, el fuego al palo, el palo al perro El perro al gato al ratón, el ratón a la araña, la mosca, la mosca, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando el fuego salió a cantar, vino el agua y lo hizo callar Ni el mismo diablo la pudo callar El agua salió a cantar, vino el agua, el agua, el agua, el agua, la mor Gar around Los ales, år de un altar.. El agua